Para convertir de kilómetros a metros, primero copiamos acá su equivalente. Un kilómetro es mil metros, así que viene por acá. Acá multiplicamos. Para multiplicar un decimal por un uno que termina en puro ceros, primero va ese número decimal. Así. Y como termina en tres ceros, este decimal se traslada a tres unidades. Uno, dos, tres. Acá va a aparecer y deja dos espacios vacíos. Así que viene acá el punto y en los dos espacios vacíos siempre se van a completar con ceros. Ahora acá el punto ya no es necesario colocar porque no hay más números después. Lo borramos y solamente baja el M, o sea, saldría así. Cuatro mil doscientos metros.